Vamos Deadpool, muévelo como si te estuvieran pagando. ¿Así está bien She-Hulk? No, mira, así. Por favor, ya deja de hacer eso. Colosos, no seas aburrido, pues. Oh, yo estaba hablando con ella. Tú puedes hacer lo que quieras, amigo. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al nuevo Colosos de Marvel Legends Legacy Collection, como lo vimos en la película de Deadpool 2. Entonces acá tenemos a esta nueva figura de Colosos y se ve muy bien. Buen trabajo ahí con esos esculpidos. Y como habíamos mencionado, este es un Marvel Legends Legacy Collection. Otras figuras de esta serie son este Deadpool y este Wolverine, que obviamente son reissues repintados con algunos cambios. Y esta vendría a ser la primera figura de esta serie que no es un repintado. Creo que también las nuevas figuras de Deadpool, Wolverine y Logan son de esta Legacy Collection. Y bueno, este nuevo Colosos viene en este empaque, caja negra ahí con la ventana. Por acá tenemos el nombre de la película. Por este lado, Marvel's Colosos. Acá en la zona lateral tenemos el logo de Deadpool. Y ahí tenemos un render, una ilustración del personaje. Por acá atrás tenemos ahí el mismo arte, información del personaje, las figuras que se vienen y por acá un poco más de información, créditos y todo eso. Y bueno, acá también les voy a mostrar cómo se ve la caja por este lado. Y este X-Men nos trae un par de manos semiabiertas, manos relajadas. Y estas manos también van a servir para que pueda agarrar su accesorio. Y acá tenemos su único accesorio, que es este librito. Es un librito de las reglas, si no me equivoco. Ahí está el símbolo de los X-Men. Y la regla número uno ahí supuestamente dice no matar a nadie. Y la regla número dos dice etiquetar todo en el refrigerador. Y acá el librito de las reglas entra muy bien en esa mano. La figura también nos viene con un par de manos haciendo puños. Este Colosos viene con una cabeza con el rostro todo molesto, ahí mostrando los dientes. Y por último acá tenemos la cabeza donde está con el rostro todo serio. Y a veces cuando hago mis videos muchos de ustedes pensarán que exagero cuando hablo de las figuras, en qué tanto me gustan. Pensarán que también exagero en qué tan bien se ven las figuras. Y tengo que reconocer que de repente a veces lo hago ahí para poner énfasis, para dramatizar. Pero con esta figura les prometo que no. En verdad estoy demasiado sorprendido en qué tan bien se ve este Colosos. No solo porque está idéntico al personaje, está idéntico a cómo lo vimos en la película. Sino también por todos los detalles que están precisos. Y por ese acabado de la pintura que está impecable. Si esto tuviera un traje de tela sería un mini Hawk Toys. Como pueden apreciar esta es una figura pinless con un molde que es prácticamente nuevo. Creo que no lo han usado en otra figura y tampoco es el cuerpo de la otra versión de Colosos. Entonces déjenme traer acá la figura para que puedan apreciar a todo lo que me refiero. Miren acá la bota, el cierre, las correas. Miren ese bonito acabado. Miren cómo brillan esas botas. Miren ahí todos esos detalles de bolsillos y arrugas. Parece que tuviera también ahí un acabado en mate. Miren ahí su correa con el símbolo de los X-Men. Acá el torso se ve increíble también. Miren toda esa textura. Todas las partes en color rojo las han hecho ver como si fuera cuero. Y también me parece que tuvieran ahí una especie de wash. Por acá atrás podemos apreciar este bonito diseño. Acá también tiene textura. Acá también tiene esa parte en color rojo. Ahí las rayas en los brazos han sido pintadas. Eso lo podemos apreciar también ahí en el cuello. Y ese esculpido de la cabeza se ve fenomenal también. Miren ahí cómo resaltan las cejas, la nariz, las arrugas. La pintura también hay en los labios y los ojos. Se ve muy bien. Y lo mismo podemos decir en esta otra cabeza. Me gusta mucho esa expresión. La pintura. Me gusta ahí cómo refleja la luz. Y algo que siempre nos podemos dar cuenta en ese tipo de figuras de Marvel Legends. De este precio es ahí, por ejemplo, algunas separaciones del plástico. Como podemos ver acá arriba de esta cabeza. Ese tipo de separaciones se puede encontrar creo en algunas partes del cuerpo. De repente también en los brazos si no me equivoco. Pero es algo mínimo. Es algo insignificante en mi opinión. Esta figura se ve muy bien de pies a cabezas. Está increíble. No me voy a cansar de decirlo. Y en esta oportunidad creo que no estoy exagerando. Entonces ahora veamos qué tal se mueve este Colossus. La cabeza ahí nos permite hacer el 360. Ahí para abajo. Para arriba. Esta figura tiene ahí la articulación de la bola con el disco. La figura tiene una especie de articulación mariposa. Y este tipo de articulación mariposa es diferente a la que veríamos en una figura de Spider-Man o de Wolverine. Y el brazo ahí nos permite hacer este movimiento. También ahí. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación pingles en los codos. Acá las manos pueden girar. Podemos hacer este movimiento. La figura tiene acá el Up Crunch. Y no se mueve mucho en realidad. A ver, ahí es lo máximo. Para atrás. Para adelante. Ahí también es lo máximo. No sé si eso le va a quitar puntos. Porque sí se puede mover un poco. Pero obviamente no como una figura de Spider-Man. Acá la cintura puede girar. Las piernas nos permiten hacer el Split. Y ahí para adelante. Para las patadas. Ahí es lo máximo. Para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos acá articulación en el muslo. Doble articulación en las rodillas pingles. Podemos mover la bota. La canilla. Eso me encanta. Y acá el pie. Podemos hacer este movimiento. Y lo podemos mover para las zonas laterales. Creo que el tipo de articulación de esta figura. Va a estar más que suficiente. Para ponerlo en diferentes poses dinámicas. Creo que aparte de lo del Lab Crunch. Las articulaciones están casi perfectas. Y este Colossus está midiendo unos 19 centímetros. Y un poquito más. Y antes de empezar las comparaciones. Lo quería poner ahí una vez más. Sosteniendo su librito de las reglas. Y también se ve muy bien ahí. El gran Colossus. Entonces ahora acá lo tenemos al lado de mi otra versión de Colossus. Mi única otra versión del personaje. Y esta es la versión que vino en el Tupac. Con el Juggernaut. Esta es la primera versión que salió. Y no el Reissue. Y esta figura también se ve increíble. Creo que también tiene un bonito diseño. Con bonita pintura. Me gustan ahí esos colores rojo y amarillo. El plateado también creo que se ve muy bien. Lo único sí es que a esta figura no le han pintado ahí las rayas. Simplemente está ahí ese esculpido. Las figuras están casi del mismo tamaño. Creo que este nuevo Colossus le gana ahí por un pelito. Y una vez más. Esta figura clásica del personaje es increíble. Pero me quedo con esta nueva versión. En mi humilde opinión. Esta nueva figura es superior. Lo siento muchachos y muchachas. Yo siempre le voy a dar preferencia a las versiones de las películas. Y ahora qué tal si hacemos un headswap. Vamos a intercambiarles las cabezas a ver si es que funciona. Y ahí quedó el headswap. Y parece que el cuerpo de la nueva figura sí funciona con la cabeza de la versión cómic. Mientras que la cabeza de esta nueva figura no funciona con el cuerpo del Colossus clásico. Lamentablemente parece que ahí le falta un poco de cuello. Y para no perder la costumbre acá vamos a poner este figurón al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. También lo vamos a poner al lado de otras figuras que también son de Marvel Legends. Y ahora acá tenemos a este nuevo Colossus al lado de estas figuras que también son parte de Legacy Collection. Acá tenemos a Deadpool y a Wolverine. Y si no se acuerdan este Wolverine aparece en la escena post crédito de la película Deadpool 2. Y obviamente que usaron el material de la película Wolverine Origins. Y estas dos figuras yo lamentablemente no le hice un unboxing, no me dio tiempo. Me habían llegado antes de mi viaje a Perú y ya lamentablemente no se pudo. Y estas dos figuras son re-issues, son repintados con algunas diferencias. Obviamente al Wolverine le dieron cabezas nuevas. Y en algunas partes hay diferente pintura. Y lo mismo pasa con la figura del Deadpool. Una gran diferencia es que a este nuevo Deadpool sí le podemos sacar las pistolas que tiene ahí en sus estuches. Y estos tres figurones creo que se ven muy bien juntos. Y por último lo quería poner acá al lado de las otras figuras que tengo de la película de Deadpool. Ahí todos se ven muy chéveres juntos. Y esperemos que saquen más personajes de estas películas. Y de las películas live-action en general me gustaría ver más figuras de esas. Entonces acá tenemos al nuevo Colossus de Marvel Legends Legacy Collection. Y ya lo saben, esta figura me encantó. De pies a cabezas creo que está casi perfecta. Por supuesto que te la recomiendo al 100%. Especialmente si eres fan del personaje. Si eres fan de las películas de Deadpool. Por supuesto que necesitas a este figurón en tu colección. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Y mea. Y mea. Y mea.